Hola, mi nombre es Daisy Espinoza y nos encontramos en las audiciones de Señorita 2014. Estamos esperando a que se presenten más reinas. Me encuentro con Olga Lechuga y Vanessa. Los esperamos, estamos aquí en Mango Santo. Aquí estoy hoy con la señorita... Lissandra. Lissandra, ahora que fuiste seleccionada para participar en la Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Nerviosa, pero a la misma vez también muy contenta, feliz. De verdad que estaba esperando una oportunidad así porque quiero ser una mejor persona, quiero motivar a las demás chicas para que se animen a participar y a ser una mejor persona y también a apoyar a nuestra comunidad. ¿Y tu nombre es? Yesenia Díaz. Yesenia, pues bienvenida a este concurso, de verdad que espero que te encante y que aprendas muchísimo y dime por qué razón estás tú aquí. Bueno, pues realmente gracias a ustedes antes que nada. Yo es la primera vez que participo en un certamen así como este y la verdad pues muy emocionada, ¿no? Con ganas de aprender, de experimentar algo nuevo, ¿no? De salirse de uno de la zona de confort. Entonces aquí estamos para echarle todas las ganas y Dios quiera y nos vaya muy bien, ¿no? Bueno, esas fueron las palabras de Yesenia y yo le deseo muchísima suerte. Gracias. Hola, aquí me encuentro con la señorita... Alina. Alina, ahora que fuiste seleccionada para participar en el certamen Señorita 2000 Caltoser, ¿cómo te sientes? La verdad me siento muy nerviosa pero emocionada a la misma vez porque pues es una nueva experiencia para mí, pero pienso disfrutarlo. Muchísima. ¿Y tu nombre es? Oyuki Martínez. Oyuki, ¿qué hasta ahorita qué es lo que más te ha impresionado de lo que has escuchado de lo que se trata este certamen? Este, todo el staff, ustedes, estoy muy excitada por participar y nerviosa también. Bueno, aquí la tienen a ella y yo le deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Hola amigos, aquí me encuentro con la señorita Catalina Martínez. Hola Catalina, y ahora que te aceptaron como una de las candidatas para Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Me siento muy emocionada, no pensé que iba a ser seleccionada y mi corazón está latiendo muy rápido. No he tenido experiencias, pero esto es una experiencia para mí muy grande con el simple hecho de que me hayan aceptado como una de las finalistas. Y ahora me encuentro con... Giovanna. Giovanna, te acaban de avisar que eres una de las finalistas para el certamen, ¿cómo te sientes? ¡Uff! Súper emocionadísima. No lo puedo explicar en esto, pero hasta estoy temblando. Bueno, esta es Giovanna y se siente muy feliz y yo le deseo muchísima suerte. ¡Gracias! Me encuentro con la señorita Alma. Alma, ahora que te eligieron para ser parte de este certamen, ¿cómo te sientes? Me siento muy contenta, estoy muy nerviosa, pero yo pienso que al final todo va a ser worth it. Gracias por la oportunidad y espero tener muchas nuevas amistades como ustedes lo hicieron y aprender mucho. Gracias. Y aquí me encuentro con... Juanita Hernández. Juanita, ahora dime, ¿cómo te sientes ahora que ya eres parte del certamen? Me siento muy emocionada, muchas gracias por aceptarme, por darme esta gran oportunidad para estar aquí en este evento. Voy a poner todo mi esfuerzo para hacer todo el evento posible. Muchas gracias. Felicidades. Suerte. Hola, aquí me encuentro con la señorita... Carly Insuero. Y Carly, ahora que fuiste seleccionada para participar en el certamen Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Preparada. Preparada para demostrar lo mejor de mí, todo lo que pueda. Es una oportunidad grandísima. He estado esperando desde el año pasado porque, si te acuerdas, tuve la oportunidad de hacer un monólogo durante la gala. Y yo dije, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí el año que viene. Y por fin estoy aquí y lo hice. Pasé y... Ay, contentísima. Felicidades. Gracias. Bye. Y aquí me encuentro con... Katia. Katia, ¿cómo te sientes ahora que eres parte del certamen? Me siento súper orgullosa y súper feliz de que me dieron una oportunidad y sé que lo voy a hacer súper bien y es una gran experiencia. Pues muchísima suerte y felicidad. Gracias. Hola, aquí me encuentro con la señorita. Yesenia. Yesenia, ahora que fuiste elegida para participar en el certamen Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Bueno, primeramente me siento súper emocionada. Este, creo que va a ser una experiencia muy diferente. Estoy emocionada para aprender y crecer como persona, para conocer a las chicas. Este, siento que voy a, no sé, crecer. Siento que es una cosa nueva para mí y siento que, bueno, no es que no me crea muy bonita porque la belleza es interior, pero creo que esto va a sacar lo mejor de mí y yo quiero proyectar lo mejor y ojalá ganar. Felicidades. Felicidades. Aquí me encuentro con la señorita. Lisbeth Laguna. Lisbeth, ahora que fuiste seleccionada para participar en el certamen Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Estoy muy feliz, creo que es una nueva oportunidad para mí y me gustaría aprender modelando y todo esto y estoy muy feliz. Gracias, Lisbeth. Felicidades. Gracias. Bye. Hola, aquí me encuentro con la señorita Damaris Gutiérrez. Damaris, ¿cómo te sientes ahora que sabes que fuiste seleccionada para participar en el certamen Señorita 2014? Bueno, estoy sumamente emocionada, la verdad. Este, I can't wait, no puedo esperar. Tengo mucho por qué aprender. Y aquí me encuentro con... Kenia Guillén. Kenia, dime, ¿cómo te sientes ahora que te aceptaron para ser parte de Señorita 2014? Estoy muy emocionada y estoy, este, súper estupenda de estar aquí y de practicar en todo esto lo que voy a aprender aquí. Bueno, pues nosotros te deseamos muchísima suerte y felicidades. Gracias. Hola, aquí me encuentro con la señorita Natividad Álvarez. Natividad, ahora que fuiste seleccionada para participar en el certamen Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Felicidades. Me siento muy emocionada, creo que es una gran oportunidad y creo que vamos a tener, nos vamos a divertir mucho aquí. Felicidades. Muchas gracias. Hola, aquí me encuentro con la señorita. Perla. Perla, ahora que fuiste elegida para participar en el certamen Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Bueno, muy nerviosa, pero contenta a la vez y lista para aprender muchas cosas. Felicidades. Hola, aquí me encuentro con la señorita Nelida. Nelida, ahora que fuiste elegida para participar en el certamen Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Me siento emocionada, pero también nerviosa a la vez, este, no puedo esperar para empezar con todo esto. Pues felicidades. Muchas gracias. Adiós. Hey. Aquí me encuentro con la señorita. María Ion. María, ¿cómo te sientes ser elegida para participar en el certamen Señorita 2014? Ahorita me estoy sintiendo muy contenta por tener la oportunidad de estar en este señorita 2014, y ojalá me vaya bien esta, este, journey y todo, y ojalá gane y para seguir para adelante. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Bye. Hennessy, ¿cómo te sientes ser elegida para participar en el certamen Señorita 2014? Me siento muy feliz, un poquito nerviosa porque es mi primer pageant, pero estoy muy feliz de estar en este equipo y espero tener la corona muy pronto. Felicidades. Felicidades. Me encuentro con la señorita. Lisbeth Cruz. Lisbeth, ahora que fuiste elegida para participar en el certamen Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz y les agradezco por darme la oportunidad de participar y me siento muy contenta porque voy a conocer nuevas personas. Pues felicidades. Muchas gracias. Aquí me encuentro con la señorita. Vanessa. Vanessa, ¿cómo te sientes ser elegida para participar en el certamen Señorita 2014? Estoy súper emocionada y espero aprender mucho y estoy súper emocionada de ser nuevas amigas y aprender mucho. Gracias. Pues felicidades. Gracias. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.